Este es el sabor, el amor de la curia, con el grupo, hay nomás malas pocas Ángela, cuando pasas caminando por mi lado, siento el ritmo contagioso de Diosa Que me quinta expresarte, esta pasión tan loca Ángela, porque siento el taqui, 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 taqui de tu corazón que implora Y siento en mi alma, una pena muy honda Ay Luz Ángela, si tú me quisieras Ay Luz Ángela, te daré a la mar Ay Luz Ángela, si tú me sintieras El amor igual, el que te puedo dar Y eso se va, hasta el sur de la ciudad de México Familia Martínez, dice Ángela, cuando pasas caminando por mi lado, siento el ritmo contagioso de Diosa Que me quinta expresarte, esta pasión tan loca Ángela, porque siento el taqui, 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 taqui de tu corazón que implora Y siento en mi alma, una pena muy honda Ay Luz Ángela, si tú me quisieras Ay Luz Ángela, te daré a la mar Ay Luz Ángela, si tú me sintieras Si tú me sintieras El amor igual, el que te puedo dar Cumbia, cumbia, cumbia Esto sí es cumbia, con sabor Ay Luz Ángela, si tú me quisieras Ay Luz Ángela, te daré a la mar Ay, mis ángeles, siento de mis cintieras Como un amor igual, el que te puedo dar Ay, mamá, los de la luz Este es el grupo Grupo, 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 chico, chico Venga, venga Ay, mis ángeles, si tú me quisieras Ay, mis ángeles, llevaré a la mar Ay, mis ángeles, si tú me sintieras El amor igual, el que te puedo dar Y nos vamos bailando Con el sonido Oye, qué sabor Se va la cumbia Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila